El boxeo se encuentra de luto, falleció Israel Magnífico Vázquez que deja un gran legado, un legado importante, un legado muy interesante para el boxeo mexicano. Falleció a la edad de 46 años de edad, el Magnífico que es originario de Azcapotzalco, debutó como profesional en 1995 y pronto se logró consagrar campeón del torneo para nuevos valores, cinturón de oro. Aunque no fue sino hasta el 2004 cuando se consagró por primera ocasión como campeón del mundo, logrando hacerlo en tres diferentes ocasiones. El Magnífico se fue con un récord de 44-5-32, victorias por la vía del cloroformo, algunas de las series más electricizantes que se vivieron fueron en contra del Cholololarios con quien peleó tres veces. Cholololarios que ustedes lo saben, muy admirado justamente por Canelo Álvarez y pues se enfrentó también con Rafael Márquez, el hermano de Juan Manuel Márquez. Con el cual pues realmente tuvieron una serie imperdible donde tuvieron dos peleas en el 2007 y 2008 que terminó sacando de cuatro combates con los cuales tuvieron dos victorias por cada bando. Realmente fueron cuatro peleas que fueron memorables y lo cual le valió ser nominado también al Salón de la Fama. Además el Magnífico Vázquez fue sparring justamente de Manny Pacquiao y pues estuvo muy muy cerca incluso de enfrentarse con el propio Manny Pacquiao. En su esquina tuvo grandes a grandes entrenadores como fue el caso de Freddie Roach y también de Rudy Pérez. Así es que lamentablemente ha perdido la vida, su salud se vio mermada en los años recientes, había perdido un ojo justamente por un desprendimiento de retina que se fue complicando poco a poco. Y bueno le habían detectado ya esclerosis múltiple y lamentablemente pues se va, ya no puede con esta batalla. Perdió un fuerte porcentaje de grasa muscular lo cual pues fue complicándose conforme pasaron los años y bueno a pesar de toda esta situación siempre estuvo al frente tratando de apoyar el Consejo Mundial de Boxeo. El propio Mauricio Sulaiman se mostró siempre muy cercano en el tema también de las donaciones, algunos otros como Oscar Valdés y también pues hubo un apoyo también de Oscar de la Hoya que trataron de ayudar justamente al Magnífico que pues igual estaba tratando de luchar en contra de pues lamentablemente esta situación. A través de las redes sociales Mauricio Sulaiman el presidente del Consejo Mundial de Boxeo publicó Gracias Israel por tantas grandes memorias que nos diste a través de tus actuaciones en el ring pero sobre todo debajo del mismo. Ahora eres eterno, descansa en paz, todo estará bien. Fueron las palabras justamente de Mauricio Sulaiman. Así es que se va lamentablemente el Magnífico Vázquez, uno de los boxeadores que serán ampliamente recordados a nivel mundial y por supuesto por los mexicanos. El Magnífico sin duda alguna deja un legado muy muy importante. Así es que de verdad en campeón indiscutido nos unimos a la pena que embarga su familia y por supuesto al boxeo. Se nos va un grande que murió como los grandes, además ser por cierto también fue comentarista deportivo, estuvo participando con la cadena Univision muy cercano. También todo el tema del boxeo, estuvo ahí el Magnífico haciendo varias transmisiones y lamentablemente pues se nos ha adelantado. El equipo de campeón indiscutido lamenta profundamente la pérdida de Israel Magnífico Vázquez. Que descanse en paz, sigan ustedes a través de Campeón Indiscutido que aquí estaremos justamente recordándolo. Abrazo para todos ustedes.